Fue judicializado el hombre que el 30 de junio a través de un video que circuló en redes sociales se vio al parecer pues asesinando o matando a un osito hormiguero, así que la fiscalía hace pocos minutos pues señaló que ya fue judicializado por ser el posible responsable del asesinato de este animal.